Tan solo 15 años ya eres la mujer que quiero Eres la mujer que amo, la que me tiene contento Mira mi vida como me tienes tan enamorado Solo con un beso Te adueñaste de mis sentimientos Sueño y pienso en ti en cada momento Me encantan tus ojitos tiernos de niña consentida Y en su y cuando bailamos me estremece el corazón Sigue coqueteando que me vuelves loco Mi linda quinceañera Bésame despacio casi más sabroso Bésame mi reina Sigue coqueteando que me vuelves loco Mi linda quinceañera Bésame despacio casi más sabroso Ay bésame mi reina Dos diseñeras lindas O en mi Vanessa Alfonso López El corazón de doña Nilce Oye mi amor No tengas miedo aquí está tu novio No tengas miedo aquí está tu novio Caminemos juntos hasta el fin del mundo Traigo un cielo lleno de detalles Ponte linda se nos hace tarde Un jean descaderado Una faldita todo te luce Y eres mi bebecita linda Mi de mi linda Sigue coqueteando que me vuelves loco Mi linda quinceañera Bésame despacio casi más sabroso Bésame despacio casi más sabroso Bésame mi reina Que así es mi linda quinceañera La que me baila sabroso Que hasta me pone nervioso Bésame la muchachita Que me tiene enamorado Con esa mirada tierna Ella me tiene tragado Sigue coqueteando que me vuelves loco Mi linda quinceañera Bésame despacio casi más sabroso Bésame mi reina Y la bebecita linda Es Caterina Goffey Alcira Rosa Beseo Mi princesita Bésame mi reina 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 Gracias por ver el video.